Este es mi sitio, esto es como solista con guitarra, hey vengan, bórranse, lo bueno del auditorio es que pueden estar más cerquita, si es, o agarren cada quien, este es el espaldante, felicita paz, pero buenas noches a todos, buenas noches, bienvenidos a los, porque quiero, buenas noches Esteban, como siempre entonces, invitarlos a los de la semana, que es el día jueves, 14, bien agradecida a Muñoz, que es desarrolladora de creatividad e innovación, con cómo tener un negocio innovador, ese roncito nos está dando, como tener un negocio innovador, y como siempre recordarles que el lodo divide el aporte voluntario, pasan dos tarritos, uno con carcomanías para que se lleven, y otro es el aporte voluntario que se sostiene el lodo, y bueno, ya sin más entonces, Pablo Cuartas, que es profesor de Astronomía de la Antioquia, con los planetas de Star Wars, muchas gracias, un aplauso para ustedes. Ya estamos en directo, saludos a todos los Namu, bueno, les voy a contar la historia de esta conferencia, yo soy fanático de Star Wars, y soy fanático de Star Trek también, o sea, en realidad, eso es como una ñoñada fundamental, no soy experto en Star Wars, de hecho, preparando esta conferencia, porque a mí me encanta Star Wars, me di cuenta de que Star Wars es un universo más grande que los exoplanetas, en realidad, yo soy astrónomo y soy, tengo un doctorado en ciencias planetarias, y me dedico fundamentalmente a eso, a estudiar exoplanetas, o sea, a estudiar planetas que están más allá del sistema solar, pero me encontré con que Star Wars es una cosa increíble, además porque es una historia completa de un montón, ahora sí, un montón de razas y de especies en el universo, que son increíbles, pero lo que más me, digamos es que las cosas que más me ha fascinado de Star Wars es la posibilidad, porque es lo que yo estudio todo el tiempo, o sea, lo que estudio como científico planetario es cuál es la posibilidad de que otros lugares en el universo puedan albergar vida, por ejemplo, que sean habitables, y obviamente los planetas están en primer lugar, pero vamos a ver que también las lunas pueden ser habitables, por ejemplo, entonces, claro, está perfectamente relacionado, yo estoy pendiente de tratar de entender cómo un lugar en el universo, como un planeta puede ser habitable, y resulta que Star Wars, que mal traducido al español es la guerra a las galaxias, en realidad debía llamarse guerra de estrellas, pero yo sé cómo lo pusieron así, porque era un concurso, yo creo que era un concurso de Pacheco en el año 80, ¿ya acuerdas? Guerra de estrellas, fuera de Jaime Sánchez, creo, de producciones GES, claro, aquí lo llamaron la guerra a las galaxias, pero en realidad es la historia de una sola galaxia, de una sola galaxia muy, muy lejana, como dice George Lucas, que es una galaxia típica común del universo, y de nuevo, lo que me fascina a mí de Star Wars, está adelantada a 30 años, en el sentido de proponer esta variedad inmensa de mundos que apenas ahora, científicamente, estamos encontrando, o sea, ahora las misiones de búsqueda de exoplanetas están encontrando este tipo de planetas alrededor del mundo, y vamos a ver que estas imágenes de planetas que aparecen en la guerra a las galaxias son realmente lugares que no son tan extraños para nosotros, eso es un poco antropocéntrico, pero en realidad nuestra ciencia es antropocéntrica, o sea, no hay un, lastimosamente, en fin, desde mi punto de vista hasta ahora, no hay ninguna otra especie en el universo que haya desarrollado ciencia, entonces vamos a hablar de eso, de los planetas de Star Wars, y sobre todo en la última película, en el despertar de la fuerza, que es el episodio 7, que es una maravilla, aparecen unas maravillosas, más bien unos maravillosos lugares en la galaxia, que son mis favoritos, porque básicamente son los tipos de planetas con los que yo trabajo normalmente. La pregunta es si somos los únicos en el universo, ha estado presente durante toda nuestra historia, por lo menos nuestra historia civilizada, digamos así, desde los filósofos griegos como Epicuro en el siglo IV a.C., que se hacía preguntas, o más bien planteaba la hipótesis de que deberían existir infinitos mundos, o sea, para él era ilógico que este fuera el único lugar en donde seres inteligentes desarrollaban filosofía, democracia, hacían la guerra y creaban cosas. Para Epicuro eso era, digamos, chérico, o sea, es que en realidad el universo es un lugar muy muy grande. Yo me imagino que Epicuro tenía esto porque era un volao, los filósofos griegos eran unos marihuaneros, excepto Aristóteles y Platón, que de todas maneras eran medio ortodoxos, pero Epicuro y, no sé, Demócrito eran unos marihuaneros. Epicuro, pues, se planteaba el hecho de que deberían existir infinitos mundos civilizados y durante mucho tiempo, digamos, la cosa no se discutió, aún así, San Alberto Magno, que es doctor de la iglesia, era traductor de Aristóteles, planteaba que una de las más grandes cuestiones que se podían hacer sobre la naturaleza era sobre la existencia de otros mundos. A San Alberto no lo quemaron, porque San Alberto vivió antes de la iglesia, y además era doctor de la iglesia, o sea, pero a uno que se quemaron en 1600, fue al señor Giordano Bruno. Giordano Bruno era un monje católico cristiano que se le ocurrió filosofar acerca de la posible existencia de otros mundos en el universo, pero, digamos así, se metió con lo que no debía. O sea, usted puede hablar de planetas y de mundos, pero ¿cómo se le va a ocurrir decir que en cada uno de ellos hay un Cristo y que en cada uno de ellos crucificaron a Cristo? Y, ¡ay hermano, ya! Se empezó a buscarle el pleito a esta gente, ¡venga! Ahí lo quemaron vivo en una placita de Roma, la placita de Fajosa. Y, sin embargo, la pregunta ha seguido, digamos, flotando en el ambiente intelectual del hemisferio siempre. Uno de los personajes más brillantes para mí en la historia de la ciencia es el señor Christian Hopkins. Christian Hopkins tuvo la fortuna de vivir en una Holanda abierta, cierta, sigue siendo el país posiblemente más abierto del hemisferio occidental en muchos aspectos. Pero, para el siglo XVII, era una cosa increíble que vos pudieras hablar libremente de la existencia de otros mundos sin que corrieras el peligro de que te metieran presos, de quemar, de lo que era. Christian Hopkins escribió un libro que yo no he podido encontrar. Llevo, por lo menos, 15 años buscando ese libro. Se llama Los Mundos Celestiales Descubiertos y es algo así como un ensayo que él hizo en 1690 sobre la posibilidad de encontrar mundos diferentes a nuestro planeta. Él decía, cuando sepamos que hay una multitud de tierras habitadas y adornadas como la nuestra, estaremos menos dispuestos a admirar lo que nuestro mundo llama grandeza y determinaremos generosamente las banalidades en que deposita su afecto la generalidad de los hombres. La astronomía nos hace humildes. Y este conocimiento moderno de saber que pueden existir billones, ojo, son billones de planetas solo en nuestra galaxia, parecidos a la Tierra. O sea, es como tener una moneda de 100 pesos. Ustedes no se sienten orgullosos de tener una moneda de 100 pesos. Ahí existen billones de monedas de 100 pesos. Nuestro planeta es uno entre billones en la galaxia y ellos ya lo sabían de alguna manera. Resulta que, además de haber billones de planetas en la galaxia, hay billones de estrellas también. Nuestra galaxia, bueno, cientos de miles de millones. La galaxia de la Vía Láctea puede tener perfectamente 400 mil millones de estrellas. Y la mayoría de esas estrellas son estrellas pequeñas, en realidad. O sea, el Sol es una estrella típica, pero no es de la mayoría. El Sol es un ser humano de 1,90, que no es el promedio. Esteban está por fuera del promedio. ¿Cuánto me dice? 1,80 y 1,80. Casi. En realidad, casi todos los seres humanos normales medimos como entre 1,60 y 1,70. Digámoslo así. Si uno cogiera al azar un montón de seres humanos, la mayoría estaría como en esa proporción. Exactamente igual sucede con las estrellas. El, no sé, 90% posiblemente de las estrellas en una galaxia elíptica, que incluso el 70% de las estrellas en una galaxia espiral, en el caso de la galaxia, el 73% de las estrellas, son estrellas enanas, estrellas más pequeñas que el Sol. Y esas estrellas, obviamente, van a albergar la mayoría de planetas de la galaxia. Entonces, una idea que tenemos los astrónomos en la actualidad es, si queremos buscar planetas habitables, deben estar alrededor de enanas rojas. O, en general, estrellas enanas. Hay enanas naranja también, pero la mayoría son enanas rojas. Hay ejemplos de enanas rojas, aquí hay una enana roja comparada con el Sol. Por ejemplo, Próxima Centauri, que es en realidad la estrella más cercana al sistema solar, hace parte del sistema de Alpha Centauri, es una enana roja. La estrella Varnar, que es otra estrella famosa, también es una enana roja. Las enanas rojas son, digamos, las más comunes de la galaxia. Obviamente, esas estrellas son menos luminosas que el Sol. Y la habitabilidad de un planeta se define dependiendo de la luminosidad de su estrella. ¿A qué se refiere esa idea de la luminosidad? Las estrellas son como lámparas. Son bombillas, bombillas de diferente potencia. Ahí está. Entonces, uno puede tener bombillas pequeñitas de 20 vatios y bombillas grandotas de 150 vatios o bombillas gigantes como las del estadio de 1500 vatios. Las estrellas son iguales. La mayoría de estrellas son estrellas pequeñas que emiten, digamos, menos energía que el Sol. Pero hay estrellas que emiten millones, cientos de millones de veces más energía que el Sol. Y esa energía determina dónde se puede ubicar un planeta para que sea habitable. ¿Qué es esto? Sí, claro. De nuevo, nuestra ciencia es absolutamente antropocétrica. Geocétrica. Claro. O sea, esa distancia es para que haya... Para que haya agua líquida. Entonces, les iba a explicar. Entonces, la idea es, ¿de qué depende la vida? ¿Qué necesita un planeta para que haya vida? ¿Cuáles son las condiciones? Desde el punto de vista astronómico, probablemente los biólogos tengan una cantidad de condiciones distintas. Pero desde la astrobiología, por así decirlo, se tiene que cumplir con tres condiciones. Primero, necesitamos una fuente de energía. La química de la vida necesita energía. Entonces, fundamentalmente la energía la podemos recibir perfectamente en un extremo. Ahora, si estamos muy cerquita, recibimos mucha energía. Y si estamos muy lejos, recibimos poca energía. Entonces, hay que recibir la cantidad justa de energía. La segunda es que haya un lugar para hacer experimentos. O sea, si yo quiero mezclar moléculas orgánicas y hacer experimentos químicos, hasta que esa vaina aprenda a hacer ADN, RNA o aminoácidos, pues necesito revolverlo en algún lado. En eso me van a entender los químicos. Claro, yo necesito, digamos, los materiales reunidos en algún lugar. Para los astrónomos, el mejor lugar es la superficie sólida de un objeto celeste. Eso significa las lunas, los planetas, incluso los asteroides, podrían ser lugares para que se dé la química. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿y por qué no en Júpiter? Júpiter es básicamente fluido, en una atmósfera gigantesca, gaseosa. Entonces, para que dos moléculas se encuentren en Júpiter y hagan química, pues, pucha, no, pues, es cuasi imposible. No puede dar, pero no es, digamos, lo más ventajoso. Y lo tercero que necesitamos es un material en donde se revuelva todo el agua, donde se, vamos a hacer la soma, el agua para la soma. Y de hecho es el agua. En el caso de la tierra, el líquido que ha favorecido la química de la vida es el agua. Entonces necesitamos energía, una superficie y agua. Y a partir de ahí, uno puede tener, digamos, tiempo, experimentar y esperar a que algo surta. ¿Agua en la superficie o agua? Agua líquida en la superficie. De hecho, ese es el primer criterio de habitabilidad. Se define esta zona de habitabilidad, esta región, que la llamamos Ricitos de Oro. Y la llamamos Ricitos de Oro justamente porque no queremos avena muy caliente ni avena muy fría, sino justo en el medio donde un planeta pueda tener agua líquida en su superficie. Si el planeta puede tener agua líquida sobre su superficie, y eso significa que tenga una atmósfera, porque si no hay presión, básicamente el agua se sublima y no tengo agua. Y que esa atmósfera se proteja del viento solar y de las partículas, y para eso necesita un campo magnético. Digamos que ahí la cosa empieza a complicarse. Pero el principio fundamental es agua líquida sobre la superficie. Entonces, cuando descubren un planeta en esa zona, en donde yo puedo tener una temperatura entre 0 grados y 100 grados, centígrados, que es donde tengo agua líquida, hablamos de un planeta habitable. Y esa es la idea. En la galaxia, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta todas las enanas que hay, y toda la probabilidad de que esas enanas tengan planetas a su alrededor, y que esos planetas estén justo en la zona de Ricitos de Oro, hay, de nuevo, muchas opciones. Cada enana roja debe tener por lo menos un planeta dentro de la zona habitable. Eso es estadística. Y, si contamos todas las enanas rojas de la galaxia, eso significa que sólo en la Vía Láctea, la probabilidad de encontrar planetas como la Tierra, en la zona de habitabilidad, es de tener 146 mil millones, 146 mil millones de posibles planetas habitables. ¿Cuánto está el valoto? No sé, pero no está tan allá. Jamás. Eso es el doble del máximo valoto que nos hemos, que nos hemos, no, se lo ganó un señor en la costa, así que ese valoto como de 72 mil millones. Ahí está el doble del máximo valoto, 146 mil millones de planetas. Piense en ese número, es gigantesco. Ahora, ¿qué podemos, digamos, inferir sobre lo que hemos aprendido de exoplanetas hasta ahora? Podemos inferir, ah, bueno, tenemos ya un conteo, este número creo que está desatrizado hace un par de semanas. Hay confirmados, confirmados es que sabemos que ahí están, 3,434 planetas extrasolares, ya catalogados, tienen nombre, sabemos cuál es su periodo, de muchos conocemos la masa, sabemos el tamaño, a qué distancia están de la estrella, cuál es su estrella, etcétera, etcétera. Tenemos conocidos en el catálogo, 3,400 y puntos. Esos, por lo menos, entre el 15 y el 30% son como la Tierra. Eso se llama, de hecho es una cantidad especial en astrobiología que se llama eta-Tierra. Es un factor de la ecuación de Drake. No sé si recuerdan, este astrónomo famoso Frank Trey, que en los años 60 planteó una ecuación que estadísticamente te permitiría calcular cuántas civilizaciones hay en la vida láctea. civilizaciones con capacidad tecnológica. Uno de los factores, uno de los numeritos de esa ecuación es el número de planetas como la Tierra. Ese número está entre el 15 y el 30% de todos los planetas de la galaxia. Ahora, una cosa que sabemos es que todas las estrellas poseen planetas. Todas las estrellas de la secuencia principal, o sea, todas las estrellas comunes de la galaxia, de segunda o tercera generación, porque eso es otra cosa. Las estrellas también tienen generaciones. La primera generación de estrellas no podía tener planetas. ¿Y por qué no podía tener planetas? Porque para construir planetas tú necesitas elementos pesados. Necesitas hierro, silicio, oxígeno, carbono, aluminio, magnesio, todas esas cosas de las que está hecha este planeta. Y las primeras estrellas que se formaron solo tenían hidrógeno y hielo. Ellas crearon esos elementos pesados. Entonces, para cuando surgió el Sol, que es una estrella de segunda o tercera generación, ya esos elementos se habían formado en estrellas anteriores. Todas las estrellas de segunda o tercera generación poseen planetas. De nuevo, eso es un montón de posibilidades. Y finalmente, y esto también es interesante, y es algo de lo que estoy trabajando actualmente, es los planetas pequeños son muy comunes. Igual que la gente pequeña es común. ¿Cuántos gigantes conocemos? Los que juegan en la NBA. Pero el resto de la gente tiene una cierta estatura. Los planetas pequeños, es mi hipótesis, son más comunes que los gigantes. Y en una proporción altísima. O sea, yo pienso que hay unos tamaños y unas masas favoritas en el universo para formar planetas. Pero eso les voy a hablar en otra charla. En otro lo doy. En otro lo doy, por mi tiempo. Entonces, mis planetas favoritos, con los que yo, digamos, trabajo cotidianamente, se llaman supertierras. Los astrónomos somos los ñoños, no, super, superñoños. Pues, ¿por qué es una supertierra? Sencillo, porque es más grande que la Tierra. Es una Tierra hinchaita. Es claro. Ah, y si tengo una Tierra de cinco masas terrestres, es una supertierra. De 10 hasta 10. Entre una masa terrestre y 10 masas terrestres, miren que es el criterio más bobo. Es como si a usted le dijeran, usted es un superhumano si está entre un 80 y dos 20. Superhumano. Las supertierras van entre una y 10 masas terrestres. Pero lo interesante es que estos son los planetas que queremos buscar, porque estos son planetas que, estando en la zona de inabilidad, tendrían agua líquida, tendrían energía suficiente y serían un lugar para la vida. Entonces, normalmente, a mí me interesa saber qué tan habitables son las supertierras. ¿Qué tan habitable significa? ah, bueno, pero entonces, ¿tienen agua líquida? Sí, pero eso no es suficiente. ¿Tienen una atmósfera para que proteja esa agua, digamos, de alguna manera y mantenga un ciclo hidrológico? ¿Tienen tectónica? La tectónica de placas, por ejemplo, es fundamental para reciclar el material de la atmósfera. ¿Tienen un campo magnético que proteja esa atmósfera? Entonces, hay que empezar a ponerle condiciones y finalmente mucho se raja. Pero hay otros que terminan teniendo, digamos, buenas características. Yo estuve en supertierras y Star Wars está repleto de supertierras. Todos son supertierras. Todos los planetas de Star Wars son los planetas que yo estuve. No los he visto todavía. Pero ahí están. Yo sé que ahí están. Por eso, de nuevo, una de las cosas que me fascinan de Star Wars es la posibilidad. Es que es como que el vecino se gana la lotería. Y después, ¡pucha, casi me la gano! Es que la gana el vecino. ¿Qué es? Es que hay planetas habitables. Sí, están en Star Wars. Ahí hay supertierras habitables. Ahora, miren esto. Esta es la magia de la estadística. Uno pensaría que con todo lo que yo les he dicho ¡guau! Conocemos planetas en toda la galaxia. No. Solo conocemos a los vecinos. Porque es tan difícil detectar un planeta. Es muy pequeño, es muy opaco y nuestros telescopios no alcanzan. ¿Ves? Ni siquiera ver la estrella. La estrella la vemos como un puntico. Podemos coger la luz de la estrella y jugar con esa luz de la estrella y de ahí extraer información como que ¡ay! Es que la estrella se está moviendo. ¡Ay! Pues debe haber alguien que esté bailando con la estrella. ¡Ay! Es que la estrella se apagó un poquito. ¡Ay! Debe haber alguien que se atravesó frente a la estrella. Esa es la manera en que nosotros podemos detectar planetas. Y todos los esos 3.700 y punta, 3.400 y punta de los que les he hablado ahorita que se han detectado están aquí alrededor del Sol. Esta es la Vía Láctea. Nuestro Sol está por aquí en un brazo secundario de la galaxia que se llama el brazo de Orión. Y todas las planetas que hemos descubierto están dentro de un círculo de unos 2.000 años luz. De aquí al centro hay 27.000 años luz. La galaxia mide 100.000 de un lado al otro. ¿Cuánto es? ¿3.400 en un término de observador directamente? O sea, como unos 200. Pero con fotografías en infrarrojo y muy malas. ¿Y que hay en la mitad? Muy malas no. ¿Que hay en donde? La mitad de la galaxia. Sí. Estrellas muy viejitas. Y una mujer o negro supermasivo que se va a comer a la galaxia. Todavía no, pero se lo va. Mucho tiempo, pero sí. Jake, todos estos son estrellas, nubes, moleculares, gigantes y planetas. O sea, ¿cuál es la idea? Toda la bendita galaxia luce igual. Lo que pasa es que nosotros vivimos aquí en Vigado. ¿Yo qué? En Vigado. Claro. Los oyentes vayan a honrar. ¿Vos dónde vivís? ¿En Vigado? Yo vivo en Vigado. ¿Qué canto? No, pero puede ser castilla o Marriques o qué importa. Imagínense eso. Por aquí está. Todo esto es Guayaquil. ¿Cierto? Y esto por aquí después de Marriques entonces Castilla está por allá al otro lado por acá y el Vigado estaría por aquí. Pero el día es cuál? Si usted conoce gente y casas usted se imagina que todo el resto de la ciudad es igual. En todas partes de la galaxia tiene que haber planetas porque hay las mismas estrellas, los mismos materiales, la misma física, la misma química y esa vaina debe ser igual en todas partes. Ahora, esta es nuestra galaxia y digamos que seguramente George Lucas cuando creó Star Wars pues ¿qué se imaginó? Una galaxia muy muy lejana. Primera andalteísia, la galaxia de Star Wars no es la Vía Larga. Es una galaxia cualquiera del universo común, muy muy lejana, pero lo curioso es que también es una galaxia espiral que tiene 100 mil años de diámetro. ¿Eso es espiral? Sí, mira la galaxia de Star Wars. La galaxia de Star Wars ¿Eso sale en la película? Sí, no, sale en el universo de Star Wars. O sea, los Star Wars fanáticos. ¿Sabes de qué es esto hablando? En la película aparece, aparece en la letra en la galaxia Far Far Away hasta ahí. Hasta ahí. Después no vuelven a mencionar la galaxia porque no sabe que está en una galaxia. Pero sí mencionan las regiones de la galaxia, los barrios de la galaxia Star Wars. ¿Cuáles son las comunas de Star Wars? El núcleo profundo que está justo en el medio de la galaxia, allá donde está el acuero negro. aquí hay, digamos, algunas faltas a la ciencia en este sentido. En realidad, no, vamos a ver un segundo. En realidad, también hay una región habitable de la galaxia porque resulta que en estas zonas centrales ¿cuál es la comuna más peligrosa en México? ¿Ola? Sí. No, 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 normalmente en la ciudad del grande es el downtown, es donde a uno lo atracan y le pasan por enciertos. En la galaxia sucede lo mismo. Resulta que el centro de la galaxia es muy peligroso. ¿Por qué es muy peligroso? Porque hay estrellas viejitas, masivas que se la pasan explotando. Entonces, tenemos muchas supernovas y las supernovas a pesar de que producen materiales para la vida, por ejemplo, también son muy peligrosas. Ese cuento de los chorros de rayos gamma no funciona con jones. Sí, porque cuando uno eso es otra lo doy porque quiero. Un baño de rayos gamma solo produce cosas verdes en el caso del doctor panel, pero en los planetas habitables un chorro de rayos gamma perfectamente evapora la atmósfera del planeta y el agua y todo lo que haga. Entonces, esta región de las galaxias no son muy buenas para vivir. En realidad, posiblemente hay, pero no es lo mejor. Entonces, uno más bien se va para los suburbios. ¿Cierto? O sea, mucha parcelita por aquí a los alrededores en donde lo que tengo son secuencias, estrellas de secuencia principal, no muy masivas, una que otra masiva, pero la mayoría son chiquitas, es más habitable. En ese sentido, la galaxia de Star Wars no es tan habitable. O por lo menos, las regiones donde están los planetas principales de Star Wars. Resulta que está el núcleo profundo que es, digamos, el origen de toda la historia donde estaban los primeros planetas y desde donde empezó la colonización. O sea, estos son como los primeros pueblos de Antioquia. O sea, hasta que Antioquia ya arrancaron todos a caminar hasta el Cali. Hasta allá han llegado los restrepos. Desde el núcleo de la galaxia empezó la expansión. Están un poquito más afuera los mundos del núcleo que en realidad fue donde se estableció la Primera República y luego donde se estableció el Imperio y desde ahí también siguieron colonizando hacia alrededor. Digamos que la historia de Star Wars es una historia de colonización desde el centro de la galaxia hacia afuera que tarda miles de años. O sea, la historia de Star Wars es muy larga y a nosotros solo nos han mostrado en las películas pedacitos de la historia. De hecho, pedazos de la historia que cubren, no sé, un siglo, pero la historia completa es de miles de años. Están las colonias, como les decía, un poco más afuera, el borde interno, hay una región de expansión de expansión como todo Imperio que empieza a expandirse. El borde medio, los territorios, las regiones no exploradas y hay un Wild Space, es como el oeste, el salvaje oeste donde todo es desconocido. Hasta allá no hemos ido. ¿Quiénes somos fanáticos de Star Wars? ¿Quiénes somos fanáticos de la historia? Yo estoy seguro de que ha reconocido un patrón en la historia de Star Wars que es muy parecido, si no igual, a la historia de Roma. Roma pasó de ser una república con un senado en donde un dictador, se llamaba Julio César, esa palabra dictador se la daba al senado, o sea, era un honor. Cuando tú eras un general muy destacado como Julio César que fue cascó a los galos, a los germanos, después fue y conquistó a Cleopatra, el de Egipto, etcétera, etcétera. Cuando tú eras un general muy destacado y además era senador de la república, pues el senado, como hacemos aquí, te daba, como decir, presidente del senado, te nombraba dictador. Nombrarte dictador significa usted tiene la potestad de dictar leyes, entonces por eso Julio César estableció el calendario, Julio César hizo un montón de cosas como dictador de leyes en Roma. La diferencia es que a César se lo pasaron a papaya, pero su hijo adoptivo estableció el imperio, el hijo adoptivo de César que era Octavio estableció el imperio después de cascar a todos los que mataron a César. En la historia de Star Wars el senador Palpatine que es el creador de un caballero Cid se le tuerce al senado y digamos uno de sus discípulos que es Darth Vader que es Anakin Skywalker termina siendo su Adalir y derrotan a la república acaban con los Jedi yo no sé quiénes serían los Jedi en Roma pero termina estableciendo el imperio y ese imperio empieza a expandirse es muy parecido o sea yo la primera vez que vi Star Wars inmediatamente pensé en la historia de Roma de nuevo entonces pero una preguntita entonces ahí las colonias funcionan como las colonias como los romanos o sea los romanos salían y se expandían desde Italia ellos de hecho los romanos surgieron en Roma en las siete colinas de Roma y de ahí se expandieron primero por la península itálica vencieron a los humbros vencieron a los Italia después cascaron a los cartagineses que eran fenicios y se tomaron el norte de África después cascaron a los griegos y se dedicaron a cascar a todo el mundo alrededor del Mediterráneo eran los cascones y establecieron colonias entonces en ese sentido los planetas de Star Wars también son colonias primero de la república porque Roma siendo república ya se había expandido por todo el Mediterráneo y luego como imperio entonces ahí también hay un paralelo ahora sí hablemos de los planetas las colonias del imperio el primero es Nabú Nabú tiene paisajes muy suizos ustedes pueden verlo claro los castillos hermosos al lado de los lagos Nabú tiene es una cosa curiosa es el tercer planeta de su sistema parecido a la tierra tiene tres luchas nosotros solo tenemos una pero normalmente los planetas pueden tener muchas y tiene un día de 16 horas y un año de 312 días eso significa Nabú es un planeta que está en la zona de habitabilidad de su estrella y su estrella posiblemente es una estrella de tipo solar esto es una cosa curiosa y es que en ningún lado yo voy a meter eso voy a meterme a la Star Wiki no hablan de los tipos de estrellas de Star Wars es una guerra de estrellas eso hablan de los planetas y no hablan de bueno el sistema Nabú está alrededor de una estrella de tipo K una estrella de tipo G una estrella de tipo F eso no lo sabemos pero Nabú se parece muy para suiza cambio el tanto es los Everglades claro Dagobah que es un planeta en la zona del corte exterior que fue donde se exilió Yoda después de que los Sith y el imperio acabaron con todos los caballeros Jedi él se fue a Dagobah y se escondió allá porque hasta allá el lado oscuro no podía detectarlo eso es otra cosa genial este cuento de la fuerza es como el ki de los que hacen artes marciales ¿qué son los caballeros Jedi? templarios defendiendo la fuerza y el ki se siente entonces tú sientes si este man es bueno si es mal como en Dragon Ball Z ¿de acuerdo? entonces para que no detectaran la fuerza Yoda se fue a Dagobah y se escondió en Dagobah Dagobah es un planeta terrestre igual está en una estrella del borde exterior de la galaxia pero básicamente es un pantano es un pantano con un montón de especies geniales cojodrilos extraterrestres en donde Yoda pudo entrenar a Luke Skywalker en el regreso del Jedi se recuerda que a Luke el papá le cortó la mano y después de que se la acomodaron otra vez le pusieron una mano biónica él se fue a entrenar con Yoda para convertirse en un caballero Jedi este es el paraíso del Yoda Alderaan es uno de los planetas favoritos de la guerra de la galaxia también es un planeta terrestre aquí vemos los castillos en Alderaan es el centro cultural de la galaxia es la Alejandría de la antigüedad en Alderaan estaba la universidad galáctica y estaban los museos y la biblioteca claro y fue uno de los que fundó la antigua república fue era uno de los mundos del núcleo y fueron uno de los primeros colonias humanas después de que en Alderaan vivía una especie de de artrópodos era una especie de insectívora esa especie de insectívora se llamaban los kilix pero los kilix por alguna razón se extinguieron en el planeta y cuando llegaron los humanos establecieron la colonia en Alderaan digamos sobre lo que los kilix habían dejado esto es unos 27 mil años antes de que empezara el imperio miren esto que vergüenza es un error tipo ¿verdad amigo? en este caso Alderaan que es el segundo planeta del sistema tiene una luna un año de 364 días y un día de 24 horas solo que tiene un día menos que nosotros pero es una tierra claro el de el 32 y siempre también el 30 porque le faltaba uno es un día que se me ríe Anderan o Nabu son esas clases iguales a nosotros Pablo pregunto en el mundo de Star Wars los humanos son humanos pero no tienen nada que ver con la tierra la tierra jamás mencionan Star Wars son humanos es una ganancia muy leve es una ganancia uno nunca sabe o sea no sabemos cómo llegamos allá a diferencia de Star Trek en Star Trek toda la federación es más el headquarter los centros de mando de la federación quedan San Francisco y son los terrícolas los que después de que conocimos a los vulcanos empezamos a explorar la galaxia y esa si es la vía láctea y el mapa galáctico es el de la vía láctea y sus cuadrantes y bueno la red los rompianos los clíngulos etc pero en Star Wars los humanos son humanos pero no son de la tierra ¿y en qué parte surgieron? surgieron en los planetas del núcleo y desde ahí empezaron a colonizar la galaxia el origen de los humanos de Star Wars yo no los conozco ya estaban ahí Chewbacca es un tivo ustedes miren la tierra es como un abu grande palacio como el palacio de Alderán de la princesa Padme o sea que perfectamente podrían haber nosotros podríamos ser una colonia del imperio ya lo son Coruscant que están en los planetas favoritos es una super tierra urbanizada o sea Coruscant ya no es un ya no es una megalópolis es un planetópolis todo el planeta es una ciudad entera y obviamente porque debe estar sobrepoblado lo hemos visto en la película ¿cierto? obvia es después de bajarlo ah eso es Medellín después de bajarlo exacto después de bajarlo y miren nada que envidiable a Dubái ustedes ven una imagen de Dubái de noche eso es académico a la Coruscant Coruscant es el centro del imperio y se ha llamado siempre la reina del núcleo en realidad es el centro político de la galaxia allá estaba el senado durante la república y allá se quedó Pau Pau Tain cuando se convirtió en el emperador es una ecumenópolis ecuménico significa todo es una es que lo que pasa es que nosotros tenemos relacionada esa palabra como con con la iglesia cuando hablan de la iglesia ecuménica son todos los cristianos del mundo ¿ves? católico también significa universal pero ecuménico significa total entonces una ecumenópolis es una ciudad completa del planeta tiene 5127 niveles o sea allá se veía las escaleras las escaleras de barro es el sexto planeta de una estrella aquí sabemos la estrella se llama Coruscant Prime tiene cuatro lunas que son syntax 1, 2, 3 y 4 y además de las lunas posee innumerables satélites artificiales habitables estaciones espaciales o sea Coruscant tiene un montón de estaciones espaciales donde vive la gente va a pasear las terminales las terminales de transporte y ahí salen los transportes para las colonias etcétera etcétera tiene un año de 368 días o sea que este tiene 3 de enero 33 de diciembre y un día de 24 horas es igual a la tierra estos son todos planetas terrestres Coruscant es de acuerdo con los niveles de Kardashov Kardashov es un escritor de ciencia ficción y científico que estableció niveles de civilización cuando tú puedes por ejemplo obtener toda la energía de tu planeta y explotar digamos así eficientemente la totalidad de la energía de tu planeta tú eres una civilización de tipo 1 nosotros somos de tipo 0 en la escala de Kardashov hay civilizaciones de tipo 2 o 3 una civilización de tipo 2 puede recoger toda la energía de su estrella y utilizar la energía de su estrella totalmente y ahí es donde vienen estas ideas por ejemplo de las esferas de Dyson una esfera de Dyson es un mecanismo para recoger toda la energía de una estrella y poder hacer utilizarla y una civilización de tipo 3 ya son civilizaciones que colonizan otros sistemas planetarios por ejemplo ahí está la tierra Dubai es como la tierra de noche esto evidentemente si lo observara una civilización extraterrestre sería un indicio de que ahí hay civilización ahora hay una idea de cómo buscamos civilizaciones en otros planetas busque contaminación busque luces busque estructuras y eso no es una idea muy nueva se le ocurrió al señor Gauss se acuerdan de Karl Friedrich Gauss que es el príncipe de las matemáticas en realidad para mí era el rey de las matemáticas Gauss hizo más matemáticas y más física que Newton Newton hizo un anus maravillis 1666 ese año que se la pasó de vacaciones en la finca de la mamá inventó el cálculo diferencial integral se inventó calculó la proporción del cuadrado de la distancia de la de la teoría de la gravedad y con esas noticas después escribió los principios de la matemática y ya ¿qué más hizo Newton después? no pero es en serio después no hizo nada más se dedicó a la óptica de Newton la óptica geométrica Gauss hizo más cosas pero Newton después fue estuvo en el parlamento inglés fue nombrado por la reina como el director de la casa la moneda digamoslo así él era el monedero real es como ser el director del banco de la república y sencillamente se dedicó a ahorcar falsificadores y a la alquimia entonces Gauss era a Gauss a Gauss se le ocurrió hacer triángulos gigantescos él decía pero claro que era una locura ¿por qué no podamos en la dice ¿por qué no podamos los bosques de Siberia? con formas geométricas o sea y pero cortese 200 kilómetros por 200 por 200 y haga un triángulo 200 kilómetros eso lo tienen que ver desde el espacio eso ya era una idea de Gauss eso de detectar formas geométricas evidencias de que hay civilización muy triste porque la contaminación es una evidencia de que hay civilización otros lugares de Star Wars maravillosos son por ejemplo Endor Endor en realidad es un planeta gigante pero el planeta no es el habitable Endor siendo un gigante gaseoso posee lunas y esas lunas una de ellas es habitable la luna Endor es una de las nueve es donde viven los Ewoks ustedes recuerdan en el regreso del Jedi al final la batalla de Endor determina una digamos vencer al imperio destruir la estrella de la muerte la primera estrella de la muerte y no era la segunda la primera la destruyó Luke Skywalker en la guerra de las galaxias y los Ewoks eran estos ositos de peluche que viven en Endor el año de Endor es de 402 días y el día es de 18 horas ¿por qué? porque es un planeta gigante no, a través los planetas gigantes normalmente están más lejos de su estrella y rotan más rápido también tienen un mayor momento angular aquí lo que sucede es que tenemos una luna habitable todavía hay digamos mucho debate alrededor de la hipótesis de poder tener lunas habitables porque por ejemplo estas lunas estarían bloqueadas gravitacionalmente por su planeta estarían sometidas a un campo magnético intenso porque los planetas gigantes generan unos campos magnéticos muy intensos pero en principio de nuevo es una posibilidad y Endor es una luna habitable Endor es el planeta y una de las nueve lunas es habitable pero se conoce como la batalla de Endor porque se dio porque claro resulta que la estación de energía de la estrella de la muerte nueva estaba ahí en la luna y los rebeldes vinieron y destruyeron la estación y terminaron destruyendo a la segunda estrella en la muerte Javin Prime es otro gigante gaseoso este gigante gaseoso posee 26 lunas tres de las lunas de Javin Prime son habitables Javin 4 Javin 8 y Javin 13 son colonias los planetas gigantes pueden tener lunas del tamaño del planeta en el caso del sistema solar Júpiter y Saturno tienen lunas más grandes que Mercurio Ganímedes que es la luna más grande de Júpiter es casi del tamaño de Marte por ejemplo y Titán que es la luna más grande de Saturno es más grande que Mercurio también o sea en realidad eso es posible y entre más grande sea el planeta más grandes pueden ser sus lunas o sea que inclusive si uno tuviera un planeta y los hay gigante gaseoso de 4 5 10 masas de Júpiter ese planeta podría tener una luna del tamaño de la Tierra a su alrededor eso es probable es factible Javin Prime tiene lunas del tamaño planetario una de ellas Javin 4 es una sede de la rebelión y hay una batalla muy famosa en la historia de Star Wars que no aparece en las películas que se llama la batalla de Javin resulta que la batalla de Javin determina el calendario de Star Wars o sea así como nosotros tenemos antes de Cristo y después de Cristo y en el calendario romano juliano era desde la fundación de Roma entonces de hecho no tenían historia antes antes de la fundación de Roma después de la fundación de Roma ellos tienen antes de la batalla de Javin y después de la batalla de Javin entonces el calendario galáctico se rige por esa batalla específica que se dio en la cuarta luna de este gigante gaseoso como les decía las ciencias planetarias estudian la posibilidad de que hayan lunas habitables exolunas de hecho ya se ha avanzado en las posibles técnicas de detección de esas exolunas como detectar lunas alrededor de planetas gigantes si es difícil detectar el planeta imagínense detectar una luna pero por ahí ya ha habido un par de amados hasta ahora no se ha digamos establecido la existencia de una exoluna pero de nuevo si Júpiter tiene 63 Júpiter tiene 63 porque los planetas gigantes de otros sistemas planetarios no tendrían montones de lunas Saturno tiene 62 Urano tiene 27 Saturno tiene 14 o sea las lunas son comunes alrededor de planetas gigantes así que esto es muy probable en nuestra galaxia y obviamente como nuestra galaxia es una galaxia típica del universo esto es muy probable de eso Júpiter también es uno de mis favoritos Júpiter es un planeta congelado completamente es un casquete polar o más bien su superficie completa es un casquete de hielo Júpiter es muy famosa también porque aparece en varias de las películas es el sexto planeta de su sistema y posee tres lunas Júpiter tiene un día 23 horas pero miren está en un año de 549 días eso significa que es un planeta que está más alejado de la estrella y probablemente por eso sea congelado cuando se inventaron Júpiter no había todavía una idea de la zona de habitabilidad pero hay que decir que tenían una idea clara de que si estoy más lejos que las 30 de la estrella tengo que estar congelado ahora ustedes no me van a creer esto la tierra nuestra tierra ha sido hot varias veces en su historia nuestro planeta ha estado completamente congelado al menos que se sepa en la historia geológica cuatro veces una es muy está muy perdida porque sucedió hace 2400 millones de años y en esa época no había muchos geólogos entonces no tomaron muchos datos digamos pero digamos que tenemos evidencia de de acuerdo con la historia geológica en esa época el planeta tuvo que haberse engelado y lo que congeló el planeta hace 2400 millones de años fue el invento de la fotosíntesis claro ustedes saben que la fotosíntesis fue el primer genocidio en este planeta bueno no se llama genocidio ¿cómo se llama? extinción masiva fotocidio fotocidio claro porque las benditas bacterias que aprendieron a hacer fotosíntesis absorbieron el dióxido de carbono de la atmósfera y eso enfrió el planeta pero además emitieron un gas tóxico que se llama oxígeno a la atmósfera que envenenó a todo ser vivo de la época excepto ellas porque era lo que votaban como parte de su metabolismo esa primera oxidación de la tierra la congeló en los periodos de congelamiento de la tierra y de calentamiento de la tierra dependen de los niveles de dióxido de carbono dependen de los niveles de gases de invernadero todos sabemos de los gases de invernadero porque estamos muertos del susto estamos calentando el planeta se van a retir los polos pero eso ha pasado botón de veces no tan rápido y no por causas humanas pero igual la vida ya salió la noticia la semana pasada que la capa de ozono se está recuperando se está recuperando la capa de ozono y que para este siglo se recupera sí estamos juiciosos estamos juiciosos y yo creo que la temperatura no va a subir más pero los dinosaurios cretácicos vivían a 23 grados centígrados de temperatura promedio habían selvas tropicales en Siberia y en la Tártida claro pero ojo de nuevo la tierra fue hace 750 millones de años congelados completamente se calentó un poquito y 50 millones de años otra vez volvió y se enfrió otra vez volvió y se enfrió tres periodos de bola de nieve y estas bacterias que era lo único que había en la época son tan berracas que hacían fotosíntesis por debajo del cielo hay un par de hipótesis porque claro ustedes vienen los biólogos a decir ¿cómo así? que eso estaba congelado ¿cómo van a sobrevivir las bacterias? ¿cómo sobrevivió la vida del planeta a un planeta completamente congelado? ah es que posiblemente la franja del ecuador no estaba congelada o sea que hace más calorcito no se congeló completo y digamos que hay evidencias de que incluso por debajo de cierta capa de hielo las cianobacterias pueden seguir haciendo fotosíntesis esas son las que van a colonizar la galaxia ese es el imperio nosotros vimos ese imperio bacteriano camino que es otro gigante de estos planetas de Star Wars es un planeta océano imagínense un planeta cubierto completamente de océano ustedes se acuerdan de Waterworld la película de Kevin Costner que se quebró es más que una película se gastó como 100 millones de dólares y no fueron a verla sino yo y otros tres me han tratado ¿me la vieron? no la vio nadie no se me hace que uno en la película en cine no pero si la ven después después la han repetido en Canal Caracol como vos y te acuerdas pero Waterworld es un mundo en donde no hay superficie bueno si hay superficie sólida pero está debajo y un océano líquido camino es un planeta oceánico y es básicamente donde está la fábrica de los clones ustedes recuerdan que pero esto es una cosa curiosa los los habitantes de camino son unos seres grandotes todos largos azules se parecen a los de Habana ahí posiblemente también hay un error científico un error físico en realidad un planeta más grande que la Tierra produciría una gravedad mayor y será la gravedad los que somos bajitos sabemos que es difícil Esteban ha estado diciendo la gravedad porque los paraban en conmigas cortadas chiquitos pero te colgaban pero te colgaban en el tubo pero digamos que no se esperaría tener seres muy altos en un planeta con un campo gravitacional mayor al de la Tierra digamos que eso se pasa en ciencia ficción la ventaja de la ciencia ficción es que como escritor o autor usted puede dar ciertas libertades pero aún así hay un montón de realidad científica detrás de toda esta fantasía la fábrica de los clones que es Camino tiene es un planeta alrededor de una estrella vieja de la galaxia de una galaxia satélite de hecho la galaxia tiene una galaxia satélite que se llama hay carambolas este momento se me olvidó el nombre allá queda Camino posee tres lunas un día de 27 horas un año 463 días y obviamente es un planeta vital estas personas habitan ahí pero ojo nosotros posiblemente ya encontramos planetas como Camino planetas oceánicos glice 1214 que luego es un nombre muy original o también se puede llamar gejota 1214 no cambia el número pero cambian los primeros dos eso simplemente este planeta es el primero la vez significa que es el primero que han descubierto alrededor de una estrella que se llama glice 1214 y glice 1214 es la estrella 1214 de ese catálogo ya es ya así ahora hay una campaña de la unión astrónica internacional por bautizar los exoplanetas de hecho yo mandé una propuesta para bautizar un sistema planetario completo con nombres de los dioses en vera para que tú éramos una planta que se llamara Caragaví y otro que se llamara Carepa y todas estas cosas pero ya no Sancho Panza y Don Quijote ahora hay un sistema planetario que se llama Don Quijote Cervantes exacto la estrella se llama Cervantes aquí los planetas se llaman Sancho Panza Don Quijote Dulcinea ganaron por muche ganaron por muche si si es que los colombianos no sabían entonces no votaron y menos los esperan y así voté tú si yo también voté si igual es GJ-214B es un planeta que tiene miren tiene 6.55 masas terrestres es una super tierra pero cuando se mide el tamaño resulta que o sea la densidad del planeta no cuadra con esa masa para ser rocoso completamente entonces debe haber una cantidad de material menos denso y lo más probable es que sea agua líquida hay modelos que calculan que GJ-214B tiene un 50% de su masa en agua la tierra que todos pensamos que es un planeta de agua tiene el 0.02% de la masa en agua y el 90% de esa agua está dentro del planeta en el manto de la tierra afuerita lo que tenemos es un charquito o sea la tierra tiene un charquito que rodea el 75% de su superficie porque que charca pero la tierra no es un planeta rico en agua en la tierra Gustafar que es donde se da la pelea final entre Anakim y Obi-Wan es un pequeño planeta de lava activo geológicamente en el borde exterior de la galaxia y básicamente se produce vulcanismo por marea gravitacional en nuestro sistema solar también sucede lo mismo hay un lugar donde el vulcanismo es producido por marea gravitacional Gustafar está justo entre dos planetas más grandes que se llaman Yestefad y Lefragno y estar entre dos planetas grandotes significa que este lo jala para allá de vez en cuando y este lo jala para acá y eso está amasando el planeta y eso produce vulcanismo en el sistema solar Io que es una de las lunas de Júpiter está siendo amasada por Júpiter y por Ganímedes y produce el lugar más volcánico del sistema solar en Io hay más de 400 volcanes activos un solo volcán en Io puede producir más lava que todos los volcanes de la tierra juntos es Mustapá y también conocemos planetas que no están derretidos pero estos no están derretidos tanto por la marea gravitacional sino porque están muy pegados a su estrella Corot 7b es una super tierra que orbita muy cerca de su estrella que es una estrella parecida al sol entonces cuando está tan cerquita igual sucede con 55 de cangrejo está bloqueado gravitacionalmente y el hemisferio que le da a la estrella está a 1700 grados eso significa que su superficie si es rocosa debe estar grande finalmente está el Star Killer Base aparece en la última película es la nueva estrella a la muerte este tipo de planetas en donde se establece una base la gente se va a vivir ahí parece muy loco pero son posibles Star Killer Base de nuevo es un planeta pequeño helado nosotros tenemos uno aquí en el sistema solar se llama en celado Star Killer en celado imagínense llegar a en celado establecer ahí una colonia construir toda una maquinaria dentro de en celado ponerle un motor y llevárnosla para donde queramos ese es el Star Killer es un planeta nave y esto no es muy loco desde los años 70 se ha planteado la idea de utilizar por ejemplo asteroides como naves espaciales vamos a un asteroide como son digamos no muy lentos si son rocosos por ejemplo podemos taladrar el asteroide crear una colonia allá adentro empezar a fabricar la nave espacial ponerle un motor y arranque convertir el asteroide en una narca de hecho porque la idea es poder hacer exploración de otros sistemas planetarios viajes interestelares transgeneracionales montados en asteroides entonces se monta una generación arranca para próxima Centauri y los que llegan pues son los tatara 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 nietos pero mantendríamos una colonia humana montada en un asteroide algo así es la idea del Star Killer igualmente de las empresas de la muerte Tatui es el planeta con dos sones el planeta originario de Luke bueno en realidad Luke nació en un asteroide donde creció él creció creado por su tío etcétera pero ellos nacieron en un asteroide es un planeta desértico que orbita dos soles todos pensaríamos y se pensaba que los planetas alrededor de dos soles eran algo raro resulta que hay planetas circunbinarios y se han descubierto muchos ya Marte se parece a Tatooine en el hecho de que es un desierto no pero les quería mostrar este Gliese 667C C el C es porque está alrededor de la tercera estrella de este sistema y el C es porque es el segundo planeta alrededor de esta tercera estrella si estuviéramos en Gliese veríamos nuestro Sol y veríamos un sistema binario mucho más allá alrededor del cual nuestro Sol orbita este es un planeta con tres soles y Kepler-16b si es en realidad un planeta que orbita dos soles Kepler-16b es un planeta gigante los planetas gigantes pueden tener lunas habitables si Endor en este caso existiera alrededor de Kepler-16 Endor tendría dos soles como Tatooine de hecho en ciertas planetarias a estos planetas ya se les llama Tatooines son planetas con dos soles y nosotros esto es un trabajo que hemos hecho con el profesor Jorge Zuluaga y con el profesor Paul Mason de la Universidad de México empezamos a entender que posiblemente los planetas alrededor de sistemas binarios son incluso más habitables que los planetas alrededor de estrellas singulares porque hay un mecanismo que tienen las estrellas binarias que digamos las las apaga un poco las estrellas son muy violentas eviten rayos y centellas por así decirlo viento estelar eso afecta la habitabilidad de un planeta cuando hay un sistema binario una digamos apaga la otra se apaga simultáneamente entonces son estrellas más calmadas y eso favorece la habitabilidad es una cosa que digamos estamos planteando desde los últimos años y que ha tenido buena acogida entre los científicos planetarios Kempler 453 es otro sistema binario y ¿cuál es el planeta más parecido a la Tierra que hemos encontrado hasta ahora? para que después no digan que todos son de Star Wars no este es de los planetas que hemos encontrado hasta ahora entre los exoplanetas reales hay un planeta que se llama Kempler 452b es un planeta que orbita una estrella como el Sol que se encuentra a la misma distancia que tiene un periodo un año de 384 días pero que es un poquito más grande es una super tierra a la misma distancia de su Sol que nosotros con un año que dura simplemente 20 días más nosotros necesitaríamos un año de 384 días no, habría que trabajar más pero el diciembre sería de 50 días tendríamos un diciembre de 50 días sí, pero ¿por qué no pones un febrero de 31 más bien? y Kempler 186 es un planeta más pequeño de hecho tiene el tamaño de la Tierra solo que éste se encuentra alrededor de una enana roja su estrella es diferente pero está en la zona de habitabilidad de su estrella son los dos lugares más parecidos a la Tierra que hemos encontrado hasta ahora hay muchas opciones y de nuevo la fascinación por Star Wars es que yo estoy seguro de que Nabu y Alderán y con Oscar y Tatuí están ahí posiblemente entre los 3.400 que hemos descubierto o entre los 146.000 millones que hay en la galaxia ahí están seguramente nos vamos a encontrar una pregunta tú tienes una pregunta me gustó la última película de Star Wars sí es una medio repetición en el guión de la primera que de nuevo el guerrero que surge matar a Han Solo eso no me gustó hay un nuevo hay un nuevo enemigo de la paz galáctica tú no habías visto ese ¿de dónde salió ese? acá el rey él es el hijo de Han Solo y de la princesa Leia que se va al lado el malo el malo que es una persona de la tesis ¿Dartley? no ah ¿cuál? el hijo de Han Solo y Leia tiene un maestro que es uno que aparece sin ver ni ganas sin él ¿cuál? es el que entrenó a Kylo Ren es muy repetida pero además al final se encuentran a Luke de nuevo es como Yoda Yoda va y se exilia y ahora viene el nuevo Palabán a ser entrenado a mí me gustó y me gustó por los la neta pero en realidad creo que sí hubiera sido un poco más original pero no pero me gusta además es dirigida por J.J. Abrams que es una maravilla y Star Trek que también está repleto de planetas realmente es un sistema triple es un sistema triple es como si tú tienes tres lámparas apuntadas a todo o sea es una combinación de las tres luminosidades con un sistema triple pues digamos que nosotros no tenemos modelos de cómo funcione con tres sabemos cómo funciona con dos pero con tres ahora digamos que la dinámica gravitacional y la estabilidad pues ya son otra cosa habría que simular o y ver cómo funciona pero en realidad lo que sucede es que el planeta orbita el sistema de masa común de el centro de masa común del sistema entonces pues yo no le veo problema y de nuevo muy probablemente la radiación que recibe el planeta sea muy variable depende de qué estrellas están a este lado porque por ejemplo si él está al otro lado y la estrella grandota está ocultando a las otras dos entonces distribuye la radiación en realidad hay una combinación ahí de cómo estas tres estrellas funcionan ellas y cómo ilumina al planeta yo no conozco modelos de habitabilidad alrededor de sistemas triples pero ya es una propuesta para tu tesis vamos por ahí y cerramos allí te iba a preguntar por eso el higiene incluso el primer planeta como descubierto o anunciado pues exoplaneta es un gigante gaseoso estilo jupiter que hay muchos de esos en los exoplanetas pero que están muy cerca a la estrella se llaman jupiters calientes y que orbitan demasiado rápido porque jupiter se demora creo que 12 años y ya es como un día se demora 4 días y que eso pone también en cuestión cómo se originó ese organismo o se configuró nuestro propio sistema solar claro esa es una muy buena pregunta una de las cosas sorprendentes que se han encontrado es gigantes como jupiter pegados a su estrella imagínense un planeta como jupiter que orbita su estrella en este caso es una nana roja cada 4 días el planeta está tan cerquita que se está evaporando o sea está perdiendo sus capas exteriores porque está metido casi entre la atmósfera estelar cuando encontramos esas cosas cuando bueno yo no pero cuando las encontraron los científicos planetarios empezaron a preguntarse cómo diablos termina un planeta como jupiter que de acuerdo con las teorías de formación se tiene que formar lejos de la estrella pegados a la estrella y resulta que hay unos mecanismos durante el proceso de formación que se llaman migración la interacción del planeta en formación con todo el material del disco que en el principio es muy hay mucho material hay mucho gas hay mucho polvo hay muchas partículas hace que el planeta pierda velocidad y empiece a caer hacia la estrella y entonces se han modelado esos digamos esos procesos de migración todos los planetas sufren migración jupiter y saturno sufrieron migración durante el proceso de formación del sistema solar después cuando se barrió el material del disco ellos digamos su interacción gravitacional mutua los reacomodó y lo que nosotros vemos cinco mil millones de años después es lo que quedó de ese despelote original pero ya hay digamos modelos que explican por qué estos gigantes se forman lejos y terminan pegados a su estrella y se llama migración planetaria yo tengo dos minutos rápidos la primera es un efecto del sistema triple porque yo tengo entendido que cuando unir al cielo más 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 están acompañadas o incluso múltiples pollux en geminis son seis estrellas o sea que los sistemas triples y múltiples son comunes y no el sol es raro en serio normalmente como se forman como las estrellas se forman en cúmulos se forman muy juntas unas a otras ellas digamos terminan dispersándose y en eso si es experto Esteban pero la dispersión no necesariamente es individual terminan agrupándose y muchas terminan agrupadas y viven incluso en grupos de seis o de tres o de cuatro o de cinco o de dos o de mil o de millones La palabra que usted es rápida es ¿cuál es la zona de la ventanilla del sistema solar del sistema del sistema es decir ¿entre cuántas unidades lúnicas es muy debilada les voy a decir algo para que se asunte si corremos a la tierra como un 1% más hacia el sol ya estaríamos fritos está como entre 0.99 unidades astronómicas y para el otro lado si se extiende como hasta 1.27 unidades astronómicas de hecho Marte está dentro de la zona habitabilidad ¿por qué Marte no es habitable? o sea ¿por qué no hay marcial? porque Marte perdió su atmósfera se quedó sin campo magnético y se congeló entonces la poca agua o la mucha agua que pudo haber en Marte se evaporó y se perdió al espacio Marte perdió su agua Venus perdió su agua también entonces nosotros hemos mantenido la poquita agua que tenemos y eso ha favorecido el hecho de que podamos dictar conferencias en lo que quieran para cerrar entonces invitarlos a este jueves 14 con Ana Lucía Muñoz con cómo tener un negocio innovador si no les llegó el carrito ahí en la barra y bueno disfruten de la noche que hay noche de salsa muchas gracias otra vez un aplauso